Y continuamos vitorianeando y lo hacemos como ya avanzábamos con gente de teatro y entre otras cosas, pero lo que nos ocupa hoy es precisamente el teatro porque aquí están dos integrantes de la obra que se representó ya ayer y que hoy vuelve a la carga en el teatro principal. César Camino, Jorge Bosch, muy buenas. Muy buenas. Interpretando el nombre, ¿verdad? Que es la obra que ya estáis girando y que habéis hecho una paradita en las fiestas de Vitoria para interpretarla, como decíamos, ayer y esta misma tarde. ¿Qué tal la acogida? Porque ayer ya habéis hecho una primera incursión en Astéis y ¿cómo fue la obra? Estupenda, fue muy bien acogida la función. Bueno, como comentábamos antes, la verdad es que siempre que venimos aquí la acogida es estupenda. Y con esta obra, pues incluso más, porque es muy divertida, es una obra muy blanca y la gente se siente muy identificada, ¿no? Porque siempre conoce a alguien muy parecido a lo que hay en el escenario, o un primo, un puñado, una madre, pues alguien así. Personajes relacionados por amistad, por familia, en este caso. Nos contaba Marta Monfort, responsable del teatro principal, que como no, pues es una comedia, como todas las que se van a poder ver en el teatro principal, en fiestas, porque es lo que toca, poner un poco de sonrisa en esta época festiva. Y esta, en concreto, tiene tintes de comedia, pero de estos, pues como hablamos, con alguna cosilla por el medio que siempre pone el humor en el espectador, porque malos entendidos y demás, ¿no? Es una comedia de salón, principalmente de familias. Entonces, en cuanto tienes una familia sentada a la mesa, siempre hay por debajo historias que no se pueden contar. Y en este caso, pues empiezan a salir a flote todas las porquerías que tienen escondidas durante años. Los trapos sucios. Los trapos sucios. Entonces, es una comedia muy blanca, como decía Jorge, muy limpita, pero tiene ahí un trasfondo interesante, y que todo el mundo se va a sentir muy identificado con alguno de los personajes. Y Jorge y César, en la obra sois Vicente y Carlos, sois amigos, de toda la vida. Toda la vida. Y tenéis un tercer amigo, bueno, que es tu hermano. Mi cuñado. No, tu hermano es Amparo, el personaje que hace Amparo en la arañaga, y su marido, el cuñado, que es Antonio Molero, y en la obra es... Pedro. Tu mejor amigo, ¿no? Sí. Uno de los dos mejores amigos. Pero bueno, Pedro y tú sois... Pedro y Vicente son amigos, el tercer amigo eres tú, y como comentamos, también está Amparo en la arañaga, que hace de tu hermana, y tu señora esposa, ¿no?, que está encinta, que es Kira Miró. Ella es Ana. Sí. Y Ana y Vicente son un poco los que ponen sobre la mesa el primer tema, el tema conflictivo, o no, vamos, por llamarlo de alguna manera, que pone nombre a la obra, a la función, y que, además, da pie a todas esas situaciones hilarantes, me imagino, porque el nombre será peculiar, o algo tendrá de curioso que empiezan a surgir ahí cosillas, ¿no?, en relación a él. Sí, es realmente la excusa del nombre que le van a poner al niño que viene en camino, es el detonante de la función, ¿no? Sí. Entonces, preguntan, oye, ¿habéis ya decidido qué nombre le vais a poner? Sí. Y Vicente dice el nombre, y a partir de ahí se empieza a crear una serie de discusiones, pero es un detonante, es un punto de partida para que salga todo lo peor, ¿no? Sí, de cada casa. ¿Y de cuánto? ¿De cuánto está Kira? ¿De cuánto está Ana? Pues está de cinco meses, cinco meses y medio, ¿no? Claro, entonces ya justo sabéis qué sexo tiene... Exacto, yo vengo con la ecografía, así empieza la función, y del niño, podemos adelantar que es un niño, ecografía, queda mucho juego, además. Sí, sí. Sí, la ecografía, sí. Sí, sí. Y bueno, a raíz de eso se empieza a hablar de muchos temas que, bueno, se empieza como una broma y desencadena en una tragedia, digamos, ¿no? Acaba leche, digamos. Es un embarazo en este caso el que está viviendo Kira Miró en su personaje de Ana, que es casi como el de los elefantes, ¿no? O sea, eterno, porque claro, vosotros estáis girando y ella sigue ahí con el bombo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque vosotros... Lo había pensado, no, de verdad. La gente dice que es muy rápido porque la ven en escena y luego dicen, ¿ya? Ya está, cuando sale a la calle, o sea que... Pues fíjense, pues no, todo lo contrario, ya lleva, vamos, yo he sido mamá hace poco y esto lleva un bombo, lo lleva llevando, valga la redundancia, mucho tiempo, porque primero... Pues va para año y medio, el segundo que tienen que hacerle ya, porque la botarga, ¿no? Esto se llama botarga en teatro, pues ya iba deformando, se iba bajando y ya parecía una cosa rara, y tuvieron que hacer dos, ya han sido muchos meses. Claro, lleva mucha traya ahí el pobre feto ahí dando vueltas. Primero estuvo paradito en Madrid, ¿no? Una temporada, seis meses allí estuvisteis. En el Teatro Maravillas, estuvimos seis meses. Ajá, en el Teatro Maravillas y luego ya arrancasteis una gira, que es la que os ha traído a Vitoria y que os ha llevado, pues imagino, por varias ciudades. ¿Desde cuándo está el nombre girando? Empezamos en noviembre, yo creo que es la primera semana de noviembre y hemos estado hasta el 20 de junio, ¿no? Sí, hasta hace poco, en Melilla terminamos la primera atacada. Sí. Y bueno, pues ahora estamos aquí con vosotros. Por toda España hemos estado prácticamente. Ahora comentábamos que nos quedan unas cuantas ciudades así, pero hemos tocado todos los puntos de la geografía. Imagino que eso une mucho, ¿no? A la primera obra que giraréis en ninguno de los dos casos. Pues en mi caso, sí, fíjate, para mí ha sido una experiencia enorme. No pregunta. O sea, sí, es la primera vez que giras en el teatro. Sí, pero yo he hecho un poquito de teatro, pero en una gira tan potente como esta, en una función así de éxito, digamos, es la primera gira. Y la verdad es que sí que ha sido toda una experiencia. Lo que presuponía, a ver si no me equivoco en esto, supongo que no, y además no me lo ibas a decir, es que se hace eso, se hace mucha piña en la gira y que son momentos en los viajes y así que se aprovecha para todavía tener más relación o más íntima con los colegas y por lo tanto luego eso en el escenario se tiene que notar, ¿sí o no? Ya lo creo. Sí, hay bastante química, ¿no? Sí. Con lo que sea hemos encajado todos los... Es que cuando no es así además es un suplicio. Sí. Claro. Sí, hay que ponerse la careta, ¿no?, de los bigotes que nos han traído en madrugada, es como, bueno, pero lo mejor es llevarse bien de verdad, ¿no?, y tener esa buena relación. Se convierte en un suplicio, sino estar con gente con la que no te llevas bien, estás en una furgoneta echándole muchas horas, ¿no? Sí. Luego en el hotel, luego comiendo, luego en la función, o sea, conviene llevarse bien. Entonces todo el mundo hace, no siempre es el caso, evidentemente, pero todo el mundo hace por poner su mejor cara. Claro, natural, claro. Sí, sí, sí. Sobre todo que no estamos haciendo hotelo, ¿no?, que no es una cosa así, que es una comedia y tiene que haber química y parece que sí. Lo pasamos muy bien. ¿Habíais coincidido en algún trabajo anteriormente? Bueno, César y yo, ¿no? Vosotros dos no. Bueno, de hecho yo creo que había coincidido solo con Antonio, pero no trabajando en la misma serie o algo así, pero no trabajando con él, con un recuerdo. Y con el resto de actores tampoco, o sea, ¿os conocíais de vista o con alguna coincidencia? César y yo no nos conocíamos, no habíamos conocido nunca ni de tomar una caña, vamos. Pero con los demás, si a Amparo la conocía, claro, con Amparo hice periodistas, sí. Sí. Pero con Kira no. Porque hablando de periodistas, una serie de televisión para los más jóvenes, que quizá no recuerden, pero que es una serie muy referente de Telecinco hace años, de Globo Media, es que televisión, ambos, habéis hecho mucho, eso sí que habéis hecho, yo recuerdo de Más que Amigos, no sé si fue tu primera incursión en la tele, o de las primeras. Mi primer personaje fijo así, y digamos medio prota, que empecé con Daniel Cabez así como prota, sí. Yo de ahí te recuerdo, y luego todo lo que has ido haciendo, y bueno, César, porque ahora actualmente tienes algo en televisión, tú en el caso de Jorge... No, ahora mismo no estoy, bueno, creo que no. Lo último que has hecho que ha sido... Yo creo que Isabel lo... Mira que eras malo, ¿no? El personaje este. Es que Isabel yo creo que eran todos malos, ¿no? No lo sé, alguno se salvaría, bueno, ella, ¿no? Ella... Sí, bueno, bueno. Pero el Papa, bueno, a mí me da un miedo... El Papa y políticos, que eran políticos, pues no puede ser bueno, es muy complicado. Alá, ahí lo dejo. Sí, sí, sí. Lo bueno que eres tú, siempre te hacen personajes de malote. Sí, sí, daba un poquito de miedo el personaje que hacías en Isabel, eso es. Y tú ahora sí que te podemos ver, ¿verdad? Yo ahora creo que quedan algunos episodios por emitir de la serie Aquí, Paz y Después Gloria, con Resines y con Antonio Molero también. Sí, sí, efectivamente, ahí estáis. Ya, yo hemos estado como pin y pon, los dos juntos de un lado para otro. No se perdían de vista. No, no, en la gira, en el rodaje. Supongo que una escuela andante, ¿no? Antonio Molero. Pues claro que sí, sí, sí. Con el respeto a vuestras carreras, pero Antonio también tiene. No, yo ahí tiene mucho, claro. Sí, sí. Hay de dónde aprender. Y bueno, qué decir de Resines, claro. También, también. Nada, un recién llegado también a esta industria de la televisión y de la cinematografía y demás. Chaval nuevo, sí. No, la verdad que ha sido un año que he aprendido bastante, sí, con Antonio al lado, sí. Y de comedia, además, ¿no? Porque Antonio en estas lides cómicas se desenvuelve como el que más. Se maneja bien el hombre, sí. Sí, sí. Luego en la furgoneta, en el hotel, en eso que hablábamos antes, también abunda la risa, o sea, buen rollo, hemos comprobado que os lleváis bien, pero también hay situaciones cómicas o es más simplemente estar a gusto y... No, no. Hay de todo. Hay momentos para todo. Bueno, de hecho, nosotros tenemos una costumbre que es merendar todos los días en el escenario, en el sofá y en la mesa donde se realiza, donde tiene lugar luego la obra. Pero antes de empezar la obra. Antes de empezar, todos los días merendamos. Anda. Se instauró, lo trajo Amparo, trajo la primera y bueno, sigue haciéndolo, es la que traía la merienda, y merendamos todos, todos los días. Y por ejemplo, ayer, que hizo Amparo, o quien se encargó de aquello, ¿encargasteis algo en un bar o cómo hiciste eso? Ayer fue un caso especial, porque nos recomendaron que compráramos vasquitos y mesquitas, ¿no? Sí, vasquitos y mesquitas. Y así llevamos los bombones estos al escenario, y fue un éxito. Ah, sí, sí. Nos dejamos la mitad de los pasteles en la pastelería. Eso sí. Hay muchos que hay unos gollos de crema. Hay que ir a Goya a recuperarlas. Hay que ir a Goya a recuperarlas. Tenemos que volver a Goya a recuperar la mitad. Y ya lo compras, y si la de la calle Dato, la de la calle Dato, la de la calle Dato, que está cerquita de la... Y ahí se quedaron, ahí en el mostrador se nos quedaron. Bueno, a ver, un llamamiento. A ver, por favor, gente de Goya. ¿Fuisteis vosotros mismos a comprar? Sí, sí. Y llegamos y decimos, joder, se hemos dejado la mitad, así que luego volveremos. Ustedes también, los de Goya, estarían nerviosos. Ay, mira, los de acá. Ay, mira, mira, joder. Y nos llevamos los bajitos y nos dejamos la nata. Bueno, pues nada, hay que ir a recuperarlas. Antes de la función es dulce. Sí, es dulce. Ah, luego ya hay momento para el salado, para el salado. Claro, si hacemos dos funciones, es salado. Y en la furgoneta muchas veces hacemos cena, pero son unos cenorríos. Unas cenas tremendas, sí, sí. Parece una tontería, como una cosa frívola, así lo de merendar en el escenario, pero es la manera de hacer un poco de equipo antes de salir. Otras compañías calientan la voz o pasan el texto. Y nosotros somos muy perros para eso. Nosotros merendamos. Y cuando te quieres dar cuenta, pues has calentado, ya estás haciendo equipo y puedes empezar la función. Pero, perdona, pero hay días eso que en la gira te pones los cascos, empiezas a escuchar música o te pones una peli o lo que sea y o duerme. Que hay tiempo para todo, vaya. Sí, son muchas horas. Kira duerme. Sí, ¿eh? Que dice que no, pero Kira duerme. Pero es que en su estado es normal, suele afectar. A mí me ha afectado, pero eso dice, ¿no te da más sueño? Pues está, la pobre tiene que descansar. Sí, sí, sí. Hablábamos de dulce, salado. Y no sé en dónde encajar las morcillas, si es que las hay. ¿Tenéis luego en la obra momento de meter alguna improvisación? No, algún día estamos más gamberros y se meten, pero hay muy poquitas, ¿no? Ayer nos decía Amparo que había estado revisando el texto y nosotros también, porque después de un mes y veinte días pues se pierde. Sí, tienes que refrescarlo, ¿no? Y que afortunadamente será bien, pero cuando estábamos haciendo la italiana y la tenías pasar texto, estábamos asustadísimos porque era como, uno no lo sabía. Llevamos un mes sin hacer la función, claro. Pero luego es curioso que de repente te pones a ello y sale. Sí, luego ya con el piloto automático te van viniendo, ¿no? Todas las frases. Está lo que se llama también la memoria de los pies, ¿no? Porque si estás parado, tú sabes esa expresión, ¿no? Sí, como con acción te lleva el texto. Yo salgo, por ejemplo, de una función y soy incapaz de decir muchas frases. Sí, hombre, y le acabo de decir, ¿sabes? Sí, cuando digo eso, ¿qué? Y cuando me pones, sale. Pero si camino, hago lo que supuestamente se tiene que hacer y dónde vas, te sale. En esta compañía morcillas muy poquitas, ¿no? Somos bastante todos bastante respetuosos con el texto que es muy bueno para qué adornarlo, ¿no? Es como abrir un poco la puerta ahí a todos los males, ¿no? Como veías una morcilla y ya empiezo a traducirlas y se desvirtúa el texto. Pero inconscientemente alguna vez, sin querer meter morcilla ni improvisar nada, cuando ocurre, porque no sé si alguna vez pasa nada. Mira, César, hay un momento que dice... Pues, nada, no sé. A ver, a ver, a ver. A ver, venga, vamos. César, camina. No me parece lo de las gilis polleces, que dices... Sí, sí, sí. Y digo... ¡Ah! A ver, a ver. No sé cómo es la frase. Que no esté de acuerdo o que no esté... Como que les estoy echando la bronca porque están hablando de tonterías y me dicen que yo como que soy muy serio, ¿no? Algo así, como que no me meto... Pero sí, ¿y qué es lo que digo? Que de repente cambia una palabra, ¿no? Que dices gilipolleces y dices no sé qué. Y el primer día dices como, oh, perdona. Es un día que cambié tonterías por gilipolleces, simplemente. De repente sonó como más... Porque te sale así, de repente es como... Pero si no, no hay mucho. Bueno, algún día que ahí estamos, te digo, un poquito más gamberro y metes una cosa o cambias una cosa. Ahora que ha venido Jorge con este bigote, pues ayer había que decirle algo porque normalmente viene afeitadito y bien. Algo está rodando por ahí que ha venido. Claro, entonces hacéis alusión al nuevo look de... Era inevitable decirle algo. Estás rodando algo cerquita, aquí, ¿no? ¿Por dónde? Aquí al lado, sí. Estamos en Budapest. Budapest, provincia de... Sí, aquí cerquita. ¿Has cogido cercanías, no? Pues llegué ayer por la carrera. ¿Has hecho una carrera? Bueno, pues llegué ayer por la noche, no, antes de ayer por la noche y me voy el domingo otra vez. Imagino que con esto de las giras y encima con trabajos añadidos a los que por supuesto no hay que decir que no, esto, ¿no sabréis muchas veces de dónde amanecéis? Yo el día es que me levanto y digo, ¿qué provincia es esto? ¿Dónde estáis? Jorge, cuando vas a pedir la habitación, o sea, el desayuno, ¿en qué piso estamos? Es como porque me han pedido la habitación, ya no me acuerdo, no de la habitación, sino del piso. Es que es mucha desorientación, mucha atraya. Yo llego con el móvil siempre y le hago una foto de la planta y la puerta porque ya no sabes ni dónde estás. Es buena, ¿eh? Seis meses durmiendo cada noche en un sitio. Hay días que llegas y dices, ¿me dan las 7 en 18? Y dice, no sé, aquí solo hay tres pisos. Pues debía ser ayer. Vaya, esto... Y de entrar en la habitación es que no es la tuya, que es la mía y se ve un señor, oiga, ¿qué haces? Le juro que era la mía. Ahí sí que tendrás que decir, oye, ¿ahora cuál era mi frase, no? ¿Ahora qué le digo yo a este? Pues esas cosas pasan, sí. Bueno, pues estáis en Vitoria, mira, para que os acordéis, os voy a entregar, bueno, entregar estas vegatinas, que antes las mirabas, es nuestro canal, VTV, pero es un acróstico, quiero decir, de Vitoria de toda la vida. Entonces esto es para que sepa eso. Nosotros vamos de Vitoria de toda la vida. O sea, entonces para que no se te olvide, que ahora, del momento de lo que quiera, ya vais a estar aquí, en Vitoria, aquí la dejo, con unos bigoticos, por si acaso también necesitáis algún cambio de look. Se lo vamos a poner a Kira, ¿no? Le vamos a llevar los bigotes a Kira. Venga, llévale a Kira, sí. Este que parece así como muy... Kira a Miró, para, desde aquí, desde, de mano de los madrugadores, este bigotito, VTV, para que pases bien en lo que te queda de meses de embarazo. Y otro para Amparo. Y otro para Amparo, no se queden sin bigote. Luego ya me encargo yo de que os los llevéis y que no se queden aquí como los bombones de Goya. Pues muchas gracias, chicos, por habernos acompañado. Un placer esta charla con vosotros. Y nada, a descansar, a disfrutar lo que podáis de la ciudad, que también tiene, ya veis, aparte del teatro, mucha opción festiva. A ver si podéis disfrutar un poquito de ella. Y nada, lo he dicho, que os disfruten los espectadores que acudan hoy al teatro principal, entre ellos mis padres, así que hacerles reír. No lo dudo, porque seguro que... Garantizado. Intentaremos, sí, sí. Estadme tranquila que se van a reír. El mío, yo al mío le puse Mannex, el nombre. No género como para una obra de teatro, pero para un... Para un debate, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y tiene traducción Mannex? Viene de Iparralde, el nombre. Viene de Juan, realmente Juan, Joanes y así, derivado y todo demás. Pero el nombre de mi pequeño es por Juan, es porque Mannex nos gustó como tal. Así que nada. Con nosotros no tendría bronca por él. Que tomen nota la compañía que si hay que hacer una obra de teatro alrededor de ello, yo me apunto, y algo haremos, ¿vale? A partir de ese otro nombre. Gracias, chicos. Gracias a ti. Y lo he dicho, a disfrutar y que vaya bien. Mucha mierda a lo que haga falta en el teatro principal. Gracias. A burtos. Hasta luego. A burtos. Gracias. 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 Gracias.